Hola a todos, quería grabar este videíto porque siento que se los debo. Hoy regreso con mi hijo, después de muchísimo tiempo. Estoy súper ilusionada, estoy un poquito nerviosa, porque pues no sé, no me veo hace tanto que no sé cómo va a reaccionar, pero me parece importante hacerles parte de este momento y agradecerles mucho. Siento que se los debía, siento que tenía que compartir con ustedes, gracias a todos, todos los que me han apoyado, los que me han acompañado en todo este momento, estos meses en este aislamiento, en todo lo que ha pasado en este tiempo y decirles que los quiero mucho, que han hecho mi vida muy feliz y que han sido mi mejor compañía. No quiero ponerme firmas porque luego me pongo sensible y no quiero, pero los quiero en el alma. Aquí les comparto, pues cómo va a estar la cosa. Los quiero, un beso. Los quiero, un beso. Mamá, 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 mamá Te extrañé mucho ¿Quién es el amor de la mamá? ¿Quién es el amor de la mamá? ¿Quién es el amor de la mamá? Hola mi amor Te amo Te amo Hola 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 Me voy a dar un abrazo mamá Dame un abrazo Ay te extrañé mucho Te extrañé mucho, mucho mi amor Te amo junto a mi alma El amor de la mamá La cosquilla es una cosquilla Mi amor Te extrañé mucho Por todos los días de tu vida Nunca sepas que Todos los días de tu vida De los besos Mira mamá Mira mamá Me das un beso Me das un besito Hola papá Mi amor de la mamá